¿Puedes venir un minuto acá? Claro, obvio. Si yo te... ¡Vamos, Ángela! Ya que está acá el presidente del fan club, toda la gente del fan club, Fabián Manchero, toda la gente del fan club de Gilda. Si yo... Yo quiero que cantes un cachito, Gilda. Me gustaría que vos cantes un cachito, cantes un cachito. Yo sé que Cario está con la voz, no también, pero digo... Nada, que... Yo quiero que cantes algo, ¿no? Siempre me gusta homenajearla. La verdad que desde los comienzos que la homenajeo, que canto sus canciones. Esto que voy a cantar ahora, que lo elegí porque el año pasado en el Cantando quisimos cantar este enganchadito de canciones y justo nos agarró COVID con Brian. Ah, claro. Y no lo pudimos cantar, lo cantaron Tapari y Rocío. Así que hoy me voy a dar el gusto de cantarlo y homenajearla. Por favor, por favor. Vamos, un gusto. Canta Ángela Leiva en el homenaje a Gilda, 25 años de su muerte, por favor. Vamos. Y vamos a comenzar este primer bloquecito de canciones con corazón valiente, valiente, valiente. ¡Arriba! ¡Cumbia! ¡Eso! Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte y después perderte. Porque tengo el corazón valiente, Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte y después perderte Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creyendo que por mí tú cambiarías No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Después de cerrar la puerta Nuestra jamás me era abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Tú me das amor Tú me das amor Yo por ti volveré Tú por mí espérame Te pido yo Por ti Volveré Tú por mí Espérame No la olvidé No la olvidé No la olvidé No la olvidé ¡Suscríbete al canal!